Comienza un nuevo día y puede ser diferente, tu radio está contigo, tu radio siempre presente. Montecarlo, Montecarlo, tu radio está en tu vida siempre presente. Montecarlo, Montecarlo, tu radio está en tu vida, tu radio está en tu vida siempre presente. La vida abre caminos, los sueños de nuestra gente, tu radio está ayudando, tu radio siempre presente. Montecarlo, Montecarlo, tu radio está en tu vida siempre presente. Montecarlo, Montecarlo, tu radio está en tu vida, tu radio está en tu vida siempre presente. Junto a la mayor audiencia del país, CX veinte Montecarlo, tu radio está en tu vida siempre presente. La Super Radio.